Durante la noche del miércoles anterior se registraron dos asesinatos en diferentes puntos de Morelia. Uno de los ofendidos era vendedor de hamburguesas, trascendió en la labor noticiosa. El primer caso sucedió sobre la avenida Poliducto, también conocida como 23 de mayo, a la altura de la clonia Primo Tapia Poniente, donde el propietario de un puesto de hamburguesas fue atacado a balazos y falleció debido a las severas lesiones que sufrió. La identidad del interfecto no fue proporcionada por la policía. Solo se supo que tenía entre 22 y 26 años de edad. En el lugar se presentaron elementos de la Fiscalía General del Estado para emprender las investigaciones correspondientes. La otra situación sucedió casi de manera simultánea a la anterior, pero en la colonia Valle de las Flores, justo en la calle Valle de los Cazmines, casi esquina con la avenida Acueducto o carretera Morelia, Mil Cumbres. De acuerdo con fuentes allegadas al tema, en la citada dirección un ciudadano fue ultimado a tiros. Algunas personas escucharon las detonaciones y avisaron al número de emergencias 911. Entonces arribaron policías y paramédicos, pero el agraviado ya no tenía signos vitales. Los patrulleros delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios. Después intervino la unidad de servicios periciales y escena del crimen, la cual se encargó de las averiguaciones correspondientes. En ambos asuntos, los cadáveres fueron trasladados a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó para Red 113, Luzma Cervantes.